La Asamblea General de las Naciones Unidas Que es lamentable que nuestro país sea uno de los más complicados para ejercer este oficio Yo pensaría que lo ideal sería que el gobierno mexicano debería poner mucho más de su parte Para ofrecerle a los periodistas las garantías necesarias Así lo señala el periodista de San Luis de Colorado, Eloy Herrera Que menciona que los ataques a la prensa y sus representantes son una constante diaria en el actual gobierno federal Que opina que si el propio presidente de la república se la pasa atacando y descalificando a los medios de comunicación Que lo cuestionan, este es el ejemplo que le da al resto de la sociedad Incluyendo a las células delictivas del crimen organizado Pues este gobierno ha complicado mucho más el ejercicio periodístico Con las descalificaciones emitidas todos los días En las llamadas conferencias matutinas de nuestro presidente Que eso se refleja en el comportamiento de los ciudadanos muy agresivo hacia los periodistas De acuerdo con datos del portal de periodismo de investigación Artículo 19, en los últimos 20 años Es decir, desde el año 2000 hasta la fecha Se han documentado al menos 135 asesinatos de periodistas en México Que posiblemente estaban relacionados con su labor informativa 47 de estos crímenes ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto Y hasta el momento se han registrado 15 homicidios de periodistas En el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador Triste Marillano, Meganoticias Y hasta el momento se han registrado 15 homicidios de periodistas